Oigan, estoy buscando ocho pelados valientes, feroces, que quieran venir conmigo a pelear por el honor y la gloria en la arena real. ¿Quién se apunta? De preferencia un tipo fuerte y más alto y no tan verde. Ah, bueno, ya qué. ¡Quiero decir algo! Ah, ¿qué querías decir? Quiero decir... Quiero ayudar. Lo siento, amigo, pero parece que no vienes de este universo. Así que, ¿por qué no te largas y tomas tus cosas antes de que este mundo acabe por...? ¡Tarde, chicos! ¡Corran!